Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, como ustedes lo pidieron, aquí les va el segundo review de Serendipity con este diseño que se llama Alejandro. Debo confesar que inicialmente este no era uno de mis diseños favoritos porque en el catálogo se ve como si el vestido de baño fuera brasilero y yo no soy muy fan de las brasileras pero imagínense que me sorprendí gratamente cuando me enviaron este en mi talla porque, oh my god, es increíble, ahorita les voy a mostrar que tiene un recogido en la parte de atrás de la cola que permite elegir si lo queremos brasilero o no. Ahora, otra cosa muy importante es la elección correcta de las tallas porque imagínense que Estefa me envió antes de este, el mismo Alejandra pero en color negro y la talla no me quedó, me quedó un poquito más grande. Aparentemente me servía pero yo no lo sentía como si fuera mi talla y por eso no me gustaba como me dormaba. Entonces, cuando me envió este pensé que me iba a quedar igual y no porque ya esta es mi talla correcta. Entonces, pendientes porque próximamente les vamos a estar mostrando unos videitos para elegir su talla ideal. Si quieren ver esta preciosura, quédense aquí. Nunca me imaginé amar tanto este vestido de baño. Este es nuestro tercer vestido de baño de esta primera cápsula que es vegetación oceánica. Así le puse yo, espero que Adri no me mate. Se me había olvidado contarles que esta tela es una tela inteligente con secado rápido, protección solar y es resistente al cloro. No sé ustedes, pero cuando yo estaba como adolescente, usar vestidos de baño enteros era muy anticuado. ¡Qué bobitas! Porque son muy cómodos y quedan preciosos. Esta hermosura tiene en su descripción que es de corte alto en las piernas, pero a mí no se me sale el gordito aquel, entonces siento que está perfecto. También tiene un control de abdomen intermedio que se siente muy muy cómodo. Cuenta con un escote redondo y muy buen soporte en el busto, aunque si lo crees necesario, puedes ponerle unas copas semiduras removibles, entonces estamos cubiertas todas. Este es el drapeado de la parte de la cola del que les hablé ahorita, que permite como ponerlo en diferentes niveles de brasilera y que indiscutiblemente es un gran acierto porque hace que la cola se vea mucho más linda de lo que es. Bien, el Alejandra es un vestido de baño de espalda abierta, pero que tiene una tiranta ajustable y removible para sentirnos más cómodas, seguras y contenidas. Aquí parece que la tiranta suplicará por su vida, pero les prometo que no les va a quedar así. Solo que yo la puse y la quité muchas veces para poder grabar y en esta no quedó tan bien. Ahora, si son del team libertad, como yo, amarán usarlo sin la tiranta porque siento que ese escote gigante atrás se ve muy sensual. Inicialmente pensé que quitando la tiranta se iba a perder el ajuste en la cintura, pero me sorprendí cuando vi que no, sigue quedando muy precioso, entonces el Alejandra oficialmente entra a ser parte de mis favoritos de esta colección. Bueno, eso fue todo por hoy, cuéntenos aquí abajito cómo les pareció y esperen el próximo review. ¡Chau!